Hola que tal amigos nosotros somos la séptima banda nos queremos invitar hoy, hoy allá en el rodeo que empecé en el rodeo tropical para que váyanse, así que ya estamos listos hoy aquí andamos la séptima banda para todos nuestros seguidores en Reyefe lo queremos bien pilas eh, lo queremos bien pilas ahí abajo ya le voy ¡Séptimos,éptimos,éptimos!